Buenas tardes amigos, los saluda Julio Guzmán, Procurador Público del Ministerio del Ambiente. En esta oportunidad quería invitarlos a todos y en especial a los abogados que comparten con nosotros el trabajo en el derecho ambiental a inscribirse en este programa de actualización jurídica denominado Derecho y Gestión Ambiental, que voy a dictar en el mes de julio y que comparto con ilustres colegas que conocen la materia y entre los cuales abordaremos temas tan importantes en la gestión ambiental como procedimientos administrativos sancionadores a cargo de la OEFA, la gestión ambiental en general y un tema muy particular que corresponde a mi dictado que es el derecho penal ambiental peruano, donde vamos a abordar el análisis de los delitos ambientales en particular de los más probablemente conocidos como son la TAL y la minería ilegal así como los comentarios a las leyes de interdicción, su aplicación y sobre todo un nuevo enfoque de investigación de los delitos que hace algunos años ya vienen teniendo determinado nivel de fuerza en los aparatos estatales de investigación y que creo que todo profesional vinculado al derecho ambiental debe conocer para el que trabaja en la actividad empresarial, para los funcionarios públicos y en general para todo aquello que se vincula a la extracción de recursos naturales me parece que es un programa ideal para actualizar el aprendizaje y sobre todo para estar, digamos, al tanto de las últimas modificatorias normativas y la jurisprudencia en particular. Los invito a inscribirse en la página web www.seriajus.com en esta institución que tiene el privilegio de contar con profesionales de altísimo nivel y que probablemente va a estar a la altura de lo que todos ustedes esperan. Quedan invitados. Muchas gracias.